Trap, 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 Trap Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical Hace unos días el cantante de trap secular Bad Bunny sacó el video de una de sus canciones titulada Yo Perreo Sola Este video inmediatamente se hizo viral porque el cantante apareció vestido de mujer El mensaje del video es que las mujeres pueden disfrutar ellas solas sin necesidad de un hombre Pues resulta que el cantante secular Cosculluela habló sobre este video Y dijo que está mal delante de los ojos de Dios Cosculluela dijo lo siguiente Ahora fue que vi el video de ese brother ¿Qué? Yacho, eso está un poco alístico, oíste No, 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 no Ya te de el mensaje que tengas Eso está mal ante los ojos de Dios, muchacho Cosculluela ya había dejado claro que es cristiano y que su Dios es Cristo Oye, yo soy cristiano Y que me señale, que me pueden señalar, me pueden decir Es cristiano, que habla malo, que hace esto, que hace lo otro A mí es que me guste Dios ¿Me entiendes? Bueno, es la verdad Yo soy cristiano, siempre he sido cristiano ¿Me entiendes? Mi Dios es Cristo Bueno mi gente, ¿qué opinan? Dejen todo en la caja de comentarios No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video Bendiciones ¡M바, rápido, 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 rápido! ¡Tropo, rápido, 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 rápido!